Buenos días compañero, buenos días profesora. Vamos a hacer la presentación del body paint con los integrantes Catalina Contreras, Francisca Díaz, Felipe Pérez, José Fasalina, Francisca Santagruz y Diego Plaza con la profesora Marjorie Gold. En el siguiente trabajo expondremos el miembro superior e inferior. Para la presentación nos pintamos ambos miembros con templo. En el miembro superior les presentaremos el antebrazo en el plano superficial, derecho por anterior identificando nervios, tendones y músculos. Por otro lado en el miembro inferior les presentamos la pierna por anterior identificando músculos y venas. La simbología del miembro superior de antebrazo son músculo en rojo, nervio en amarillo, tendones en blanco. Y en la pierna músculo en rojo y vena en azul. Aquí les vamos a mostrar el proceso creativo desde principio a fin. El trabajo lo dividimos en dos. Primero una parte del grupo trabajó en la vista anterior de los músculos del antebrazo en un plano superficial. Es por eso que compartiremos algunas de las definiciones generales, como que el músculo es un órgano masa o tejido compuesto por fibras que mediante la contracción y la relajación sirven para producir el movimiento. Por otro lado los nervios son estructuras conductoras de impulsos nerviosos situados fuera del sistema nervioso. Y los tendones conectan el músculo con el hueso o con otra estructura ayudando al movimiento del hueso. Y por otra parte el proceso creativo de los músculos de la pierna y vena en una visión anterior, donde podemos agregar que las venas son vasos sanguíneos que especialmente conducen la sangre de los capilares en dirección al corazón. Aquí podemos apreciar las fotos de cómo fue el resultado. Acá tenemos el brazo en visión anterior, que podemos destacar el nervio mediano que termina abajo, que es un ramo del plexo bráquial que inerva la mayoría de los músculos flexores del antebrazo, músculos tenares y lumbricales y además proporciona información sensitiva a determinadas zonas de la piel de la mano. También tenemos el nervio cutáneo entrebraquial lateral, que es la continuación sensitiva del nervio músculo cutáneo y surge del fascículo medio, llevando fibras del nervio espinal T1 y proporciona inervación sensitiva de la piel del brazo que recubre el bicebraquial y la piel del lado medial del antebrazo. También tenemos el músculo bráquial, músculo bráquiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo, sus respectivos tendones, el tendón del músculo extensor radial largo del carpo, el tendón del músculo bráquiorradial y el tendón del músculo extensor radial corto del carpo. También nos encontramos con el tendón del bíceps brachial que conecta el bíceps con el codo El músculo pronador redondo que se encarga de los movimientos de pronación El músculo flexor radial del carpo, el músculo parnal largo y el músculo flexor urnal del carpo Que se encargan de la flexión de la muñeca También nos encontramos con el músculo flexor superficial de los dedos Que este se encarga de la flexión de las falanges medias y distales de los cuatro dedos Del pulgar no porque del pulgar se encarga el músculo flexor largo del pulgar Que también se encarga de la flexión de la falange proximal y la falange distal Estos músculos tienen sus respectivos tendones que son el tendón del músculo superficial de los dedos Y el tendón del músculo flexor largo de los dedos que conectan los músculos con las falanges Y por último también nos encontramos con el nervio cubital Que se encarga de darle la sensación al dedo meñique y al dedo anular Acá como muestra la imagen abordamos los músculos más importantes de la pierna En ellos encontramos el músculo vasto lateral, el sartorio, el recto femoral Como parte importante como vemos ahí la rótula El músculo peroneo largo, el extensor largo de los dedos El retináculo extensor superior El músculo iliopsa El músculo pectineo, el basto medial, el tibial anterior El músculo gastronemio Que significa que encontramos ahí la cabeza medial Y el músculo soleo En estos voy a nombrarle uno de los tres más importantes Que encontramos que sería el gastronemio Que es aquel que realiza la flexión plantar del pie Eleva el talón en la marcha Y la flexión de pierna a la altura de la rodilla También el músculo soleo Es aquel que realiza el flexor del pie Y también como estabilizador de la pierna Y también el tercero Encontramos el extensor largo del dedo gordo Que realiza la extensión del dedo gordo Flexiona el pie sobre la pierna Rotando internamente En el compartimiento anterior del muslo y pierna Encontramos el sistema venoso Donde encontramos la vena femoral La vena pudenda Externa superficial Venas afena accesoria Venas afena mayor Venas metatarsianas dorsales El arco venoso dorsal Venas digitales dorsal De la cara medial del dedo gordo Aquí pues vamos a destacar la vena femoral Que es aquella que va desde el yato aductor Hasta el ligamento inguinal Y que avanza junto con la arteria femoral Y como tal es la continuación de la vena poplitea Aquí podemos ver fotos del día en que nos juntamos Para llevar a cabo el trabajo Y finalmente nuestra bibliografía Nosotros nos basamos en el atlas de anatomía humana de Fragneter Y eso sería toda nuestra presentación Esperamos que les haya gustado Y muchas gracias 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 Gracias